El hombre es el ajemal más violento que vive en la tierra. Desde Caín, el hombre está matando a sus hermanos. El hombre mata por todas las razones. Y hay algunos que matan sencillamente porque otros les pagan para que lo hagan. Déjenme presentarles a nuestro panel. Este es el principio del programa que tú lo hacías por falta de cariño, por falta de amor, que estabas lleno de amargura. ¿Cómo era tu vida familiar que te llevó a ser un asesino a suerte? Este es el día de lo mejor que yo disappee al suerte para ver el juego. ¿Qué te pedís? Un ron, ¿no? Esto es un ron, eso es una mierda para ti. Un ron, ¿no? Lo que vas a pedirte, ¿no? Esto es basura. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cualquier mierda de tu camarero que le he pedido un ron y no me ha echado ni ron ni hostia. Ya sabes lo que tienes que hacer. Cállate y ponle así yo lo que él te ha pedido. Ahora bien. ¿Qué te ha pedido la prueba? ¿Qué te da? ¿Qué te ha pedido la prueba? ¿Qué te ha pedido la prueba? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? No puede ser, si siempre te tratan así, al final se me toman las cosas de primo, ¿viste? ¿Un boludo o qué? No, tío, es verdad para decirte que en verdad no voy a poder quedar contigo hoy, tío. No vemos nada, tío, nos vemos hermano. Nos vemos mañana. No me importa lo victorioso, tampoco la bandera imperial, no tengo yo enemigo por el mundo, ni soy de aquí, ni de ninguna parte. Estoy cambiando ya con Fran, ¿no? Yo, es complicado, es que ahora mismo es difícil. ¿Qué hora hay? ¿Qué hay fraco? Voy a comer. ¡Vamos! 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 ¡Marí! Mira, coge tus cosas y te vas de casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven un momento! ¡Ven! ¡Ven un momentito! ¡Ven un momento! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué va? ¡Soy inframe! ¡Mandó sombra! ¡Gracias! ¡Oye! Líos! ¡Man ha preguntado esto! ¡Venga hostia! ¡¿andó como montado?! ¡Pasa! ¡Venga, me llamo después! ¡No está! Yo estoy viendo estos novelas, estoy crendo! ¡Venga! ¡Yo te llamo! ¿Qué? ¡Gracias! Si tú ves que lo he dedicado aquí Y tú quieres entrar Bueno, voy a estar dentro A empezar te hemos dado un trabajito Facilito, ok Yo creo que lo puedes hacer Oye, ¿lo voy a almoyar? Había uno Es que tiene como dos ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video